Me dedico a nadar aguas abiertas para poder ayudar a niños con cáncer. Nuestro trabajo es tratar de educar a la gente de qué es el cáncer y la importancia de él mismo. Lo que queremos es enseñarlo a través del deporte, porque el deporte y el cáncer son muy similares a la hora de enseñarlo. El cáncer es una enfermedad que realmente necesita de mucha disciplina en la vida de las personas. Y todos los deportistas que son extremos somos de igual manera. Solemos ser muy disciplinados en nuestras vidas, tratamos de llegar a metas difíciles pero realmente realitables. Las distancias que hemos nadado en los tres lagos son de 110 kilómetros. En Atitlán, Petén hicimos 28 kilómetros y en Izabal hicimos 48 kilómetros. Atitlán tal vez ha sido el evento más duro para nosotros, física y mentalmente. Pero siempre hemos estado motivados para poder terminar por la ayuda y que vamos a darles a los niños con cáncer. Especialmente a los niños del San Juan de Dios, que son niños que necesitan mucho de nuestros apoyos, de nuestro evento para que puedan salir adelante. El verano de Gua te invitan a explorar todos los ríos y playas, a disfrutarnos cada lago y montaña, tomando gallo con amigos voy a estar. El verano de Gua te invita a la bandera a descubrir Gua te mara, viajaré en grupo con amigos no falla, tomando gallo en el verano voy a estar. El verano de Gua te invita, gallo, la mejor cerveza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!